Buenos días, buenas tardes, buenas noches y aquí tenéis el código y como la cámara está grabando, ¿vale? Fijaros que es una señalada en 8 grados y está los leds encendido y si miráis por detrás los leds tienen que estar de delante, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo lo que las cosas tan chulas que es esta cámara, digo, esta cámara, este environmental control board para mi producto, ¿vale? Seguimos.